Hola amigos, ¿cómo están? Por acá Profescoaco, a ver si algo se ve, está un poco oscuro que estoy debajo de los árboles, amigos Este es un nuevo videito para YouTube que les traigo ahí con toda la buena onda, hermano Esperando que les aporte muchísimo y que les sirva para el tema del día de hoy ¿De qué se trata esta mierda? Bueno, te da mi más vuelta que perro antes de acostarse, Profescoaco ¿De qué se trata, amigos? ¿Qué necesitan y cómo empezar a hacer acrobacia, amigos? Es algo que realmente me preguntan y mucha gente cree que está pa' la joda darse vuelta en el aire Y no es tan fácil, hermano, yo creo que es bastante difícil Una de las cosas más difíciles que puedes hacer con tu propio cuerpo, amigos Así que acá estoy justamente en el lugar donde empecé a practicar Por eso vine a esta zona el día de hoy En este lugar empecé, un lugar que está ahí, mira, ahí lo están viendo cómo es Mira, es pura zona de pastito, debajo de los árboles, un lugar tranquilo Es importante tener un lugar blando para practicar la acrobacia, amigos Bueno, el día de hoy les voy a enseñar paso por paso cómo practicar desde lo más sencillo Si es que ustedes no tienen experiencia También vamos a hablar de los requisitos físicos mínimos que necesita para la práctica de acrobacia Porque no es como llegar y hacerlo de la nada Aunque siempre hay algunos ejercicios y destrezas que son fáciles, que cualquiera puede hacer Así que eso es, vamos, ahí con todo A controlar nuestro cuerpo y nuestra mente también, amigos, vamos Ya, amigos, acá estamos entonces listos para practicar Y enseñarles lo básico de cómo aprender acrobacia No, lo que no sé fue el que dibujé una pichula allá atrás, hijo de puta, hermano Ya, bueno, amigos, espero que ahí sí se vea bien Entonces les voy a enseñar lo más básico para que puedan aprender a hacer acrobacia, amigos Desde cero Lo primero que hay que saber es que necesita una condición física adecuada De este tipo de actividad No es llegar y hacerlo, no está tirado Si no, todo el mundo andaría dando vueltas en el aire Yo creo que, insisto, como dije en la introducción de este video Es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer con el cuerpo humano, amigos Es algo que requiere control, requiere de tu cuerpo Requiere también mucha confianza en ti mismo Requiere una mente sólida, una mente capaz de... Porque va a haber un momento en la acrobacia donde hay que saltar y tirarse solamente Para intentar aprenderla Entonces hay que tener también las bolas grandes y confianza en ti mismo Muchísimas, amigos Hay gente que es muy ágil, o sea que tiene mucha flexibilidad Que tiene fuerza Que tiene las condiciones y las cualidades físicas necesarias para esto Pero se cagan enteros en el momento de tirarse Entonces, si no logra vencer esa barrera Jamás va a aprender acrobacia, amigos Bueno, vamos a enseñar desde lo más básico Las acrobacias que yo aprendí Antes de siquiera intentar los mortales, amigos Así que es bueno que se pongan bien cómodos Que practiquen en una superficie Donde puedan practicar sin que les duela Ya, donde, por ejemplo, el pasto está súper bien Para iniciar con estas actividades Con las acrobacias más básicas Ya, entonces una de las cosas que hay que aprender a hacer Es el roll, ya O rodar hacia adelante O volteo adelante Tenemos dos maneras de hacerlo Uno es rodar hacia el frente Ahí que el micrófono no me va a echar la peluca Entonces, ¿cómo es, amigos? Vamos a hacer el roll Nos vamos a agachar al suelo Con el brazo dominante Vamos a imaginar Mira, estoy de esta manera Ahí sí se ve Ya, entonces Estoy parado en la punta de mis pies Voy a poner el peso de mi cuerpo hacia el lado Con el brazo derecho Que es mi brazo dominante Para rodar sobre mi hombro Y hasta la parte de arriba del glúteo Ya, la rodada en el suelo va a ser de esa manera Entonces, voy a poner mi brazo hacia adentro Y voy a saltar un poquito con las piernas Para rodar Escondiendo el mentón en el pecho Y rodo hacia allá Es la acrobacia más fácil Que hay que internalizar esto Antes de siquiera intentar cualquier otra cosa Entonces me pongo acá Y voy para allá Ahí Y me paro Espero no haber quedado fuera de la toma Parece que sí Parece que no Falta un camarógrafo Bueno, no Pero pico Ahí estamos Entonces lo voy a hacer de nuevo Me agacho acá Esta mano lo para adentro Y tengo que rodar ahí Eso, eh Es muy sencillo en verdad No pide nada de cuerpo Solo tirarse Es algo que en verdad Se puede hacer casi Al primer intento Sin mucho esfuerzo Ya Es bueno que si les sale Ahí Es bueno que si les sale Un lado Intenten igual para el otro Ahí Eso, eh Ya Y incluso después Si ya Pueden hacerlo del suelo Como les mostré Al principio Lo intenten también Ya Pero Como de más altura Por ejemplo Estoy ahora de pie Y voy a apoyar la mano en el suelo Para amortiguar un poco Y empezar a rodar De esta manera Ahí Y ruedo suavemente En ningún caso Me tiene que doler la espalda En ningún caso Tengo que azotarme Contra el suelo Ya Simplemente rodar Y pasar Bien suave Esa es una de las más básicas También la podemos hacer de frente Que sería Esta Es buena Porque tiene Mayor transición A otros ejercicios Más avanzados Siempre la acrobacia Parte de una base Que después Los ejercicios Se pueden ir Haciendo cada vez más difíciles Y acá vamos a hacer Un volteo adelante Pero esto si ya Con apoyo de mano Apoyamos las manos Y rodamos hacia el frente De una manera muy similar A la anterior Pero esta vez El giro va Por arriba de la cabeza Justo en la nuca Y la espalda Acá en este caso Me apoyo ¿Se alcanza a ver bien? Sí Voy a apoyarme de esta manera Mi peso acá en las manos Y voy a saltar Amortiguando un poco El peso En mis manos Tengo que hacer un poco de fuerza Voy a rodar por encima Para caer parado Al otro lado también Para poder rodar Y pararme Tengo que mantener Esta posición De agrupamiento Que estoy haciendo acá Ahora Pero durante la rodada Entonces me pongo acá Y rodo así Y ahí Voy de pie Ya Eso es Tiene que recibir El peso Del cuerpo Justo en sus manos Antes de apoyar la espalda No puede pegarse El porrazo Entonces ahí Chiquitito Apoyo el peso acá Y salto Voy Y mi rueda ahí Me paro Esto es lo mismo también Sobre esa Cuando ya le sale mejor Pueden añadirle un poco más De proyección a la vuelta Pero hay que manejar Esos volteos adelante Como cosa más básica Amigos Otro ejercicio muy básico también Es la rueda Ya que esta En general a los adultos Le complica un poco Aprenderla Pero no tiene mayor complejidad Es simplemente Me voy a poner de frente Ahí Ahí se ve Sí Se me va completo Entonces Voy a dar un paso al frente Bueno antes de la rueda En verdad Recomiendo yo Saber al menos Tirarse unos pinos No importa si no queda parado Pero que su cuerpo Sea ya capaz de Sentirla vertical Entonces doy un paso al frente Bajo hacia el suelo En esta posición Y apoyo mis manos Y doy un saltito ahí Para solamente devolverme Cortito acá Un pequeñito pino Ahí Eso hay que aprender también A controlar Hay que sentirse cómodo En esa posición Porque ya si les da miedo Hacer ese pino Imagínense Darse una vuelta completa Es mucho más complicado Entonces solamente Saber controlar ese pinito Ahí sentirse seguro Después ya Va jugando ahí Puede ir pateando Cada vez Poco a poco Sintiendo confianza Así es que hace un ejercicio Por ejemplo Patear Y se pone complicado Se siente nervioso Baje un nivel Y vuelve a aprender Entonces Vamos a hacer la rueda Ahora también Ya sabiendo ese Mínimo de pino Está más o menos Capacitado para hacer la rueda Donde vamos a dar Igual un paso hacia el frente Voy a bajar Derecho a la posición Igual que un pino Y al último Voy a girar mis manos Y voy a dejar que El impulso De la pierna Que patea Me haga pasar Hasta el otro lado Entonces bajo al suelo Y esta pierna Va a impulsarse fuerte La mantengo extendida Y paso Hacia el otro lado Ahí Tampoco es algo Muy difícil De un chimpancé Lo voy a hacer O sea Si esto yo pude Cualquiera de nosotros puede La técnica acá Es mantener Este pateo De la pierna Ya Y eso nos permite Pasar hacia el otro lado Como les digo Pongan sus manos Como que van hacia el frente Y al último momento Hacen el giro Ahí Muy bien Sacando la rueda Amigos Tiene que también Manejar la rueda Que es una destreza Que se puede practicar Sin golpearse Sin problema No da tanto miedo Como ya Hacer un handball O unos ejercicios Más avanzados Tienen que aprender la rueda Si ya la sabe hacer De un lado También le recomiendo Que la intente del otro Quizás no le va a salir Tan buena Pero entre más aprenda Entre más pruebas de ejercicio Diferente Y para los dos lados Mayor control motor Amigos Estos son ejercicios No solo de agilidad Fuerza Sino también control motor Saber dónde está mi cuerpo Lo voy ajustando Voy sabiendo Dónde ponerme Cómo patear Cuánto patear Sentir el apoyo Son varias cosas Y es básico Pero la base Es lo más importante Hay que aprender A hacerla Entonces la rueda Para el otro lado También Siguiendo los mismos Consejos de recién Me voy acá Y pateo Ya esa No es mi lado Dominante Entonces no me sale Tan bien Pero Al menos Igual se hace Se siente un poco extraño Pero Entre más controles Es mejor Va a estar ahí En control De lo que está haciendo Ya ahí tenemos ruedas Vamos a mostrarle También otra destreza Que fue una de las primeras Como más chulas Que aprendí Así que Quédense acá Ya amigos Vamos a continuar entonces Ahora sí Un poquito ya Más de dificultad Cuando ya aprendieron La rueda Y cuando ya aprendieron La parada de mano Un poco O sea Saber lanzarse Podemos ir progresando Con esta Una de las primeras Acrobacias Que aprendí Que se ven ya Como más chulitas Como que dice Ah este tipo Sabe un poco Hacer acrobacias Este se llama La ballesta O el kick up También le llaman Entonces desde el suelo Nos vamos a parar De una Pegando una patada También una acrobacia Que ya Igual tiene un poco Más de riesgo Acá sí se pueden pegar Su buen conchazo Así que Practíquenlo En una superficie Que sea blanda Amigos Incluso el pasto Puede ser duro Al principio Pero si son aperrados Si no le importa Se pueden tirar Aunque si siguen El tutorial Paso a paso Lo más probable Que eliminen Bastante del riesgo Que este ejercicio tiene ¿Cómo es el ejercicio? Estoy pura hablando Así que lo vamos a hacer De una Pero no pegarle al micrófono ¿Cómo es? Desde el suelo Voy a pegar un puro brinco Y voy a quedar parado De esta manera Sale un poco sloppy Pero ahí está A ver La vamos a hacer de nuevo Entonces ¿Cómo es? Un chute hacia arriba Y voy a meter la cadera Para quedar de pie de una Acá Ahí nomás Vamos arriba ¿Cómo es amigos? La vamos a practicar así Me acuesto de espalda En el suelo Voy a ponellar Mis manos De esta manera Como si fuera haciendo La araña Apoyo la mano en el piso De esta manera Voy a elevar mi cadera Hacia arriba Apoyando solo La parte de atrás De mi hombro Cuando estoy arriba Voy a lanzar las piernas Hacia el cielo Y hacia el suelo Rápido Entonces ahí Sin sacar las manos Del suelo todavía Arriba Y acá Como un puente Ahí Paso uno Y paso dos Chutear Ahí Eso Otra vez Paso uno Arriba Dos Ahí Apoyo el peso Ya no alcanzo a poner La espalda Después del paso tres Sería Coordinar Esa patada fuerte Con también Empujar el piso Con las manos Y después Sobre esa Ya se debería Practicar Practicar Y irla sacando Para que les salga A mí un buen tip Una vez que patean Ponen Los pies Van al suelo Tienen que tratar De levantar La cadera Rápidamente Pero ahora sí Es lo que decía Al principio Pueden entender De qué se trata Pero ya Hay que tirarse Para comprender El movimiento Tienen que Probar Probar Ir cachando Ahí Gesto con gesto Ahí estoy centrando Ahí Ahí sí Ya tienen que intentarlo Por un poquito De ensayo y de error Pero la base Esa amigo Ahí como un puente Y después De una hora nomás Las hacen acá Eso Después sale tan natural Que hasta pueden hacer Un tutorial de la web Vamos a mostrarle Otra acrobacia ahora Bien amigos Vamos a hacer otra acrobacia Que también Es más chulita Y que igual pide su riesgo Y que si ustedes Saben ya hacer el keep up Va a entender Esa patada Que tiene que hacer Que sirve también Justamente para este ejercicio Que se llama Handball Ya No handball Como pelota De balón mano Sino Handball Bault Es como vuelta Ya Como mortal Como acrobacia Ya Así que como es Vamos a entrar Igual que un pino Ya De esta manera Lo vamos a hacer Vamos a ponernos acá Espero que se vea la huella Si ahí estoy Ya Entonces voy a Poner mi mano fuerte Al suelo Y voy a mandar Una patada Con la pierna de atrás Tan fuerte Que voy a caer parado Al otro lado De eso se trata Entonces tenemos dos maneras De hacerlo Una Que es con flexibilidad Cayendo con la pierna Que patea primero Como una rueda Pero hacia adelante Y la otra manera Que tenemos para hacer Es impulsándonos también Con los brazos Ya fuerte Y pateando las dos juntas Para pasar al otro lado La primera Siento yo Que es más fácil Da menos miedo Incluso la pueden tirar Un poquito chueca Como la rueda Un poco Ya por ejemplo Ahí se descanza A ver si Si tiene rueda Buena rueda De esa manera La puede ir Haciendo un poquito Más cruz Más chueca Para que parezca ya Como para el frente Ahí poquito a poco Va girando Si le da miedo Tirarse de una Para adelante Pero el ejercicio Es justamente De frente nomás Con harto valor Más o menos la toma A ver como está saliendo Pico Me chupo un huevo Entonces Para el frente Pateo mucho Y doy la vuelta A ver como sería Acá estoy Entonces así De esa manera Ahí sabe Haciéndola Por delante Con mucho pateo Amigos Para que les salga bien Este pasto Está medio duro Si bueno Busquen un pasto Donde puedan intentar Varias veces Los ejercicios Sin que les duela Amigos Si se tiran una vez Y les duele Y van a tirarse otro Y otro Se van a lastimar No sean hueones No lo hagan así amigos Yo era duro igual Porfeado Me tiraba Incluso si me dolía Ya Como es la otra versión El handball Impulsándonos De los brazos Y cuando ya El pateo Este pateo Está subiendo Tengo que acompañar También Con el otro Muy fuerte Y con confianza En mi mismo Que voy a pasar Para el otro lado Sin lastimarme Ya Si no se siente seguro Muy importante Si no se siente seguro Mejor no lo hace todavía Y vuelve Un paso atrás Con una destreza Todavía es más fácil Ya Sin problema ¿Cómo va a ser acá El handball entonces? Entonces de aquí De esta manera Me tiro así Apoyando fuerte Me impulso Voy para arriba Ahí está Se sintió bacán Esa es una de mis acrobacias Favoritas Es una de las que aprendí primero Pero sigue siendo Muy divertido Hacer Eso Ahí lo tienen amigos El handball Es una de las acrobacias Más básicas también Y muy divertida Ya se siente casi Como un mortal adelante En este caso Oville un poco Para pasar más rápido Ya Pero Pueden mantener Las piernas bien extendidas Y caer bien parado Pero para empezar Está bien así Hacerlo ovillado amigo Incluso si usted hace Un buen handball Puede rebotar ahí A un mortal adelante amigo Es una acrobacia Bacán y fácil Vamos a ver la última Ya De este video Para ir cerrando Bueno amigos Entonces vamos a hacer Otra destreza Que ya Esta creo que es la más difícil De todas Verdaderamente Es más fácil Pero Que pasa acá Que hay un factor De miedo Que hace que se complique Un poco Es el macaco Ya una destreza De la capoeira Que también es bien bonita De hacer Como es Vamos a ponernos así Y vamos a dar Una vuelta hacia atrás Pero Pasando siempre Con el apoyo De la mano Siempre vamos a estar En contacto Con el suelo Ya Al contrario De un flip Que ya saltamos Del todo Entonces en el macaco Me pongo acá Voy a apoyar Una mano al suelo Y voy a sacar La cadera fuerte Para pasar Ya Es algo así Entonces estoy acá Ahí sería Un macaco Espero haber quedado Espero haber quedado Dentro de la toma Ahí tienes Un macaquiño Entonces ¿Cómo lo podemos Practicar amigos? Si es que nos da miedo Nos ponemos en el suelo Y con una mano dominante Yo lo hago En el mismo lado Que hago la rueda Así Apoyo la mano derecha Primero Voy a apoyar también La derecha En este caso Así Voy a saltar De esta manera Así Tendiendo a poner El peso en un brazo Y voy a saltar Pero para el lado Para allá Con las dos piernas Al mismo tiempo Entonces acá Y salto Eso Para allá Me voy avanzando Haciendo un macaquito Ahí Y otra vez Entonces estoy acá Y salto Y cada vez Voy a aprovechar Más el impulso De mi otra mano Fíjense Entonces estoy acá Y salto Pero ya Voy tirando Un combito Ahí con esta mano Para llegar Más lejos todavía Entonces ahí Me preparo Y salto Chucha Ahora Y cada vez El macaco va saliendo Más vertical Amigos Hasta que ya Yo Igual cansa esto Cada vez Lo vamos haciendo Más y más vertical Hasta que finalmente Queda como el macaco Completo Que les mostré En un principio Está como la hueá La toma Pero a ver Cómo es Acá Algo así Entre más vertical Mejor A tirar fuerte La mano Hacia atrás Eso es ahí Un macaquinho Yucapuera Beleza Los movimientos De capoeira También Nos dan Una buena base Amigos Cuando ya estamos listos Para enfrentar Los mortales Esta Creo que hay que manejar Estos ejercicios Estos cinco Que te mostré Así que Pónele bueno No te apures Domina lo básico Y va a dominar Lo más avanzado Mucho más sencillo Amigos Vamos a hacer un cierre Ahora De este video Bueno amigos Ahí lo tienen Ya no sé Cómo se estará viendo Esto Pero espero que bien Como les decía antes Dominen lo básico Amigos Estos cinco ejercicios Que fuimos viendo Que era el volteo Adelante Con sus variantes La rueda También Y sus variantes Como hacerla Con un lado Y con el otro lado También la parada De manos Garca Que no es Dominar un pino Veinte segundos Sino es solamente Llegar a la posición Sin matarse Sobre todo Eso es muy importante Amigos La cuarta Destreza Que teníamos Era la ballesta O la parada Del suelo También teníamos Como quinta Destreza El handball O la vuelta Hacia adelante Y sexto El macaco Amigos Ahí tienen seis Con un bonus track Así que pónganle bueno Pero recuerden Tienen que tener un lado Donde puedan practicar Sin lastimarse Amigos Y ahora que Todos tenemos Un teléfono celular En el bolsillo Pueden grabarse También cada uno De sus intentos Porque así van a tener Feedback De cómo lo están haciendo No simplemente Tirarse Tirarse a lo loco Hagan su intento Grábense O si van con un compañero Que también Les pueda decir Cómo les salió Más o menos Con el feedback De alguien Es más sencillo Bueno y si tienen Un profe Que les enseña Todavía mejor amigo Yo aprendí todo esto Solo Puro porrazo Puro repetir 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 Hasta que por fin Fui entendiendo la hueá Así que por favor Si se asesoran Con alguien Mejor Y yo tampoco Tenía este tutorial Pero ven Después Yo hago Ahí Ay sape Ya el próximo tutorial Amigos De acrobacia También le vamos enseñando Mortal atrás Nuevamente Tutorial 2 Mortal adelante Mortal de lado El pull Todos los trucos Que me seguan Los voy a poner En tutorial Uno por uno Amigo Así que espero Que disfruten Esta serie De tutoriales Son pocos Los valientes Que quieren aprender A acrobacia Son bastante pocos Y tienen todo Mi respeto Amigos Porque Está bien Mover las pesas Está bien Mover tu cuerpo No es fácil Pero Saber saltar Ya Otro nivel Siento yo Bueno Otra disciplina deportiva En verdad Todos los deportes Tienen su gracia Pero Tienen un lugar especial En el cocoró Del profe Todos los acróbatas Chatos Así que Un gran abrazo Póngale bueno Practiquen Poco a poco Amigos Ah Y casi se me olvida Sobre los requerimientos físicos Básicos Amigos Mínimo Que sea capaz Usted de hacer 20 sentadillas Bien hechas Con buena calidad Mínimo 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 Que se va a hacer Unas 20 flexiones Con buena calidad 8 dominadas También Creo que Un requisito Que les va a servir Aunque no es necesario Acá De tirón No hay nada Pero Tener la base física Necesaria Ser capaz De correr También unos 5 kilómetros Y no mucho más En verdad Con eso es suficiente Recuerden amigos Ahí tienen también Rutina de flexibilidad Rutina de Movilidad De fuerza Pueden ir complementando El trabajo de acrobacia Pero recuerden Que el cuerpo Tiene que estar En óptimas condiciones Para ya someterlo A los impactos De la acrobacia Son bastante exigentes Amigos Preparen su cuerpo Para la actividad Y después van a poder Hacer lo que ustedes quieran La base física De fuerza Que se obtiene A través del entrenamiento Es lo que les da Todo lo demás Amigos Así que no sean negligentes Con su entrenamiento Pónganle bueno Disfruten cada repetición Sigan adelante Un abrazo Al profe Que me están picando Todos los jergele De la concha De la madre Mira me picó ahí El pecho uno Bueno Como me lo dejó Todo Ahora El sabor Chao amigos